En México, una vez más, el mundo de la música grupera volvió a sufrir un ataque por parte del crimen organizado. En esta ocasión, la familia del famoso cantante Alfredo Olivas recibió otro asalto en Jalisco, en el que algunos de sus familiares murieron acribillados en plena vía pública y otros dos resultaron con heridas. Atsiri Cárdenas nos tiene toda la información. El ataque a balazos con armas de grueso calibre fue directo y se cree que provino de los tripulantes de dos vehículos. Se trata de una nueva agresión contra la familia del cantante mexicano Alfredo Olivas. En la camioneta de lujo quedaron los cuerpos de su hermano Irving, su cuñada y un hijo de ambos. Además, otra hija de la pareja de menos de dos años de edad y la nana de los niños resultaron con heridas leves. El vehículo era atipulado por cinco personas, tres adultos, dos menores, de los cuales dos adultos y un menor de aproximados cinco años ya se encuentran oxisos. Los hechos sucedieron cuando la familia circulaba por una de las vías rápidas del municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara. Tras las decenas de impactos, Olivas perdió el control, estrellándose contra un muro de contención. No tenemos datos de posibles causantes, nada más como le refiero, se recibió reportes de que estaba impactado el vehículo con impactos de proyectil de arma de fuego. Esta no es la primera ocasión en que la familia Olivas es atacada. En el 2015, el propio cantante Alfredo recibió varios balazos arriba del escenario en Chihuahua. Y en el 2018, también su padre fue baleado aquí en Zapopan. En aquella ocasión, el padre fue traído a este hospital en condición grave. Pocos días después, un grupo armado trató nuevamente de asesinarlo dentro del hospital, lo que ocasionó varios muertos y que él fuera sacado por sus guardaespaldas en medio de la balacera. Esto dijo entonces la autoridad. La familia persiste en su actitud de no colaborar con las autoridades. De hecho, después del evento de la madrugada, se retiraron con la persona que se encontraba internada, recogieron ahí todos los indicios, se llevaron sus vehículos. Tras este nuevo ataque, el cantante no ha hecho ninguna declaración. En Zapopan, México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univisión. Este domingo, el Papa Francisco.